Y luego de los fuertes vientos que se dejaron sentir en Nebraska el lunes por la mañana, dejando a cientos de miles sin electricidad y causando daños por árboles y ramas caídos, Omaha abrió tres sitios para llevar los escombros. Las tres locaciones en pantalla están disponibles solo para residentes hasta el jueves de 8 a.m. a 6.30 p.m.